El Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el Congreso de la República a través de la Comisión de Ordenamiento Territorial definieron el conflicto amigable que sostenían el municipio de San Juan del Cesar en La Guajira y el municipio de Valledupar con respecto a los límites geográficos del corregimiento de Patillal en el departamento del Cesar. La recibimos con complacencia, con ganas de seguir trabajando por esta región que defendimos a capa y espada como dice uno y vamos a tratar de solventarle o resolverle los problemas y luego las necesidades insatisfechas de estos corregimientos. Vamos a trabajar por esos corregimientos porque veníamos trabajando y vamos a seguir trabajando. Nosotros fueron siete años de lucha con este fallo y le damos los agradecimientos al Agustín Codazzi, al Senado de la República, a la Cámara de Representantes por habernos tenido en cuenta todas las pruebas que nosotros presentamos. Se definió en que Veracruz, Potrerito y Carrizal pertenecen al municipio de San Juan del Cesar, o sea el departamento de La Guajira y el barrio del Perú que siempre lo hemos dicho que pertenece al departamento del Cesar y al municipio y al corregimiento de Patillal. Pues no hay vencedores ni vencidos, sino que cada vez se fortalece más esa amistad entre los dos departamentos y en el departamento del Cesar y el departamento de La Guajira. Prácticamente pues todos quedan contentos porque el litio era entre un barrio de Patillal y una extensión de terreno que ellos reclamaban. Está bien si el barrio del Perú sigue siendo, los peruanos siguen siendo peruanos de Patillal y nosotros quedamos satisfechos y la extensión de terreno que se les cede, ellos más adelante nos la dan y quedamos con una cordialidad satisfactoria para todo el pueblo guajiro y para todo el pueblo cesarense. Ramón Alberto Soto, CNC Noticias, desde Bogotá.